A principios de mayo, Sanse presentará un proyecto fotográfico llamado La Frontera, en los límites de San Sebastián de los Reyes. Los autores Juanjo Rodríguez y Feliciano López han pasado los últimos dos años recorriendo el perímetro del municipio para recoger, en imágenes, detalles diferenciadores que, además, histórica y pasajísticamente, marcan sus límites geográficos. Lo que queremos mostrar, de alguna manera, es la gran riqueza y diversidad de nuestro municipio. Riqueza de sistemas diferentes. Digo sistemas porque algunos son ecosistemas, otros son, digamos, puntos o que son circunstancias de intervención sobre el terreno, sobre el territorio, por parte de las antiguas generaciones y demás, como los acueductos, las presas, es decir, la intervención, pero la diversidad, fundamentalmente. Y, sobre todo, imprimir la idea de que, allá donde vivimos, normalmente solemos desconocer el entorno, solemos desconocer, ¿no? Y creo que una de las cosas más interesantes y más bonitas que nos hemos encontrado es la extremada riqueza y diversidad que hay y que, a partir de ahora, yo, que vivo, soy vecino desde hace muchos años de San Sebastián de los Reyes, conozco mucho más mi municipio, lo valoro mucho más porque me parece maravilloso. Basado en Americans, un proyecto que se realizó en Estados Unidos tras la crisis económica de 1929, el de Sanse es un proyecto que nunca antes se había hecho en España, fotografiar los límites de una frontera que, como tal, es un concepto imaginario, empleando un enfoque social y medioambiental. Uno de los sitios que más me interesaban, desde luego, para el tema de determinadas fotografías era poder entrar al Monte de Viñuelas. Claro, es un lugar que está cerrado y, por otro lado, también está la finca de Val de la Masa. Y, entonces, afortunadamente, gracias a Fernando Gutiérrez, solicitó un permiso. Llegamos allí, nos vino a recibir uno de los guardeses y demás. Y, entonces, fue maravilloso porque hicimos un recorrido, nos encontramos... Por ejemplo, uno de los lugares más interesantes fue poder fotografiar el puente Val de la Masa, perdón, el puente Val de Alcalá, pero desde dentro, porque nos hemos encontrado un puente maravilloso de tres ojos, fantástico y demás. Pero luego, claro, luego fuimos recorriendo el caserío de Navarrondán. Es un caserío también de unos guardeses. Actualmente no está habitado, pero es un imponente caserío también. Y luego, otro muy interesante, saliendo hacia la pista que da hacia el cementerio de La Paz. Ahí, por una salida que hay, hay otro caserío, se llama el caserío de la Rata. La Rata porque es como llamaban a una guardesa que había en la antigüedad allí y demás. Entonces, todas estas cosas son interesantes, son muy interesantes. Y eso ha sido posible gracias a las dos grandes peculiaridades del municipio. La primera es que la historia desde su fundación, en 1492, está muy bien documentada. Y la segunda, que de los casi 42 kilómetros que mide su perímetro, solo el 7% es urbano. De manera que muchos de estos elementos proceden de la propia naturaleza. Entonces, todo esto forma parte de un ecosistema de monte y dehesa, que se compone de lo que es el monte de viñuelas, la finca Valde la Masa y el monte del Pardo. Es el mismo ecosistema. A nosotros este guardia nos dijo, dice, mira, hay como 42 especies mamíferos censados, dice, y los que no tenemos censados. Dentro del... era una belleza. Entre los elementos naturales que han marcado estos límites, el río Jarama, que llegó incluso a cambiar parte de su cauce para respetar las lindes entre municipios. Me fui, digamos, por la carretera que va de Paracuellos hacia Algete, con objeto de fotografiar algunas zonas del Jarama por el otro lado. En aquellos lugares donde el Jarama es precisamente la linde o la división entre San Sebastián de los Ríos y los municipios próximos. Entonces, me meto por una pista, al final no puedo continuar porque hay una empresa de captación de áridos y demás. Salgo, sigo un poquito más adelante, veo una entrada, me cuelo, no había ni un camino mal marcado y demás. Y al cabo del rato de ir por ahí, iba con el coche, me veo que me persigo un coche. Y digo, bueno, ya voy a llegar allí, allí pararé y a ver si me tiene que... Y llegan y se bajan dos individuos del coche y me dicen, ¿usted no sabe que no es un profesor a qué? Pues no lo sé, porque dice, es que hay una puerta. Y le dice uno al otro, sí, pero es que estaba abierta. Yo sí, yo tal. Entonces, yo ya le hablo del proyecto, y entonces, pues, logro entusiasmarles también a ellos. Y entonces me empiezan a hablar, pero dicen, pues casualmente esto es lo que se llama el cauce viejo, porque tal. Ellos me contaron esto. Entonces, claro, eso me dio a mí el pie para decir, claro, yo tengo que consultar, que hablar con gente. Entre las curiosidades que han encontrado estos dos autores durante estos dos años fotografiando el perímetro de Sanse, una en el Cerro del Toro, donde además se produjo una de esas imágenes que solo quedará en su memoria. Y curiosamente ahí me pasó otra de las anécdotas, que yo estaba por ahí, bueno, fui con la bicicleta, dejé la bicicleta allí justo a la entrada de Ciudad del Campo, donde está el vértice geodésico del Cerro del Toro, que es el punto más alto de San Sebastián de los Reyes, con 722 metros sobre el nivel del mar. Y estaba, bueno, pues comiéndome una manzana y demás, y me veo salir una manada de jabalíes de Ciudad del Campo, una familia de cinco, tres adultos y dos pequeños y demás. Pero claro, yo en ese momento, lamentablemente, tenía una manzana en la mano, no tenía a la cámara. Y es lo que yo llamo, o nosotros llamamos las fotos fallidas del proyecto, de todo proyecto. Pero se quedan aquí que también es importante. Claro, son aquellas fotos que dices, hubiera sido maravilloso, que las hubiéramos podido sacar, pero no se pudieron hacer. Siempre hay fotos fallidas en los proyectos. Otras fotografías no se pudieron tomar por tratarse de áreas restringidas, como en la zona militar o en las pistas del aeropuerto de Barajas, que no obstante, han dejado alguna anécdota. Uno de los días me fui con la bicicleta para allá, era un camino malo, un alto, pues a lo mejor hay un antes nivel de unos 80 metros, no es mucho, pero está en un sitio alucinante para ver las pistas del aeropuerto de Barajas y demás. Y aquí me encuentro con un tío, con un todoterreno, con un toldo, una mesa, dos sillas, un tripo de una cámara, unos prismáticos de, como digo yo, de 4x4, y el tío sentado y con un portátil encima de la mesa y nada, y tal. Y bueno, pues, claro, y yo me pongo a hablar con él, ¿no? Y me cuenta que él estaba contratado, está contratado por AENA para hacer el control de las aves que sobrevuelan las pistas del aeropuerto, claro. Y ya, bueno, ya empezamos a hablar y claro, dice, sí, bueno, hay una serie de, tienen habitualmente una parte de halcones y demás, que dice, pero, digo, bueno, ¿y cuál es el, las aves que más, dice, las que nos generan muchos problemas son las palomas, dice, está hasta arriba de palomas, o sea, ¿no? Entonces dice, yo no vengo, no estoy aquí todos los días, pero vengo de vez en cuando y demás, y se realiza un control, ¿no? Claro, el tío tiene un conocimiento profundo y demás, y ahí estaba y tenía su chiringuito puesto y... Pero aún sin esas fotografías, el proyecto se ha cerrado con más de 2.000 imágenes, algunas ya históricas, puesto que en el tiempo que duraba el proyecto, ya han cambiado. Y es que yendo precisamente por la zona esta de donde está el antiguo poblado del Raza y demás, me encuentro con un lugar que estaba, una especie de piscina de agua, que estaba bordeada por una alambrada y llena de arbusto por dentro y demás, y bueno, es esto, pues esto, está una piscina que se les ha llenado de arbustos, ¿no? Y luego, bueno, pues ya cuando me entrevisto con Fernando Gutiérrez, que es el responsable del medio ambiente y demás, porque también Miriam, la concejala me lo sugirió, dice, oye, habla con Fernando, que seguramente que te da pistas y demás, ¿no? Pues se lo comenté y él me dice, sí, eso es una depuradora de carrizo. Dice, es una, cuando se hizo lo del, se empezó con lo del Ciudad Santo Domingo, se los obligaba a meter una depuradora, entonces ellos, se les ocurrió que, bueno, que lo interesante era hacer una depuradora de carrizo, que es un medio muy natural, y además resulta que el carrizo, que es un tipo de arbusto de junco, pues es un depurador natural del agua, y entonces eso es una depuradora de carrizo, ¿no? Luego ya me informa a través de internet y efectivamente veo que estaba bastante documentado el tema, ¿no? Entonces, todas esas cosas, claro, eran descubrimientos, ¿no? Meses después, porque descubrí que no tenía una buena fotografía de la depuradora, porque la hice un poco por fuera de la alambrada, no he cogido, pues me fui allí, meses después, esto ya era probablemente septiembre de 2017 y demás, hacía casi un año después, me acerco por ahí y ha cambiado rotundamente, o sea, la alambrada estaba llena por un sitio, habían hecho un casetón donde había unos bidones que estuve, bueno, tomando nota a ver qué era eso y demás, había una máquina, una excavadora por un lado, habían quitado todo el carrizo de ahí, y según parece, bueno, por alguna conveniencia de, probablemente, de volumen de depuración o por lo que sea, han decidido transformarla en una depuradora química. Y todas ellas muestran una riqueza natural envidiable, que incluso nos dice Juanjo, hacen que ese entorno pudiera convertirse en una zona natural visitable. Por ejemplo, un lugar que me dijo, que ese sí que lo fotografié y me pareció maravilloso, porque está en el Jarama, que es la antigua presa de la caldera, es una presa que hay por... ¿Es el GTE? Sí, sí, eso es, por aquí. Bueno, sí, creo que está por aquí, efectivamente, por aquí más o menos. Una presa, bueno, pues que en su momento era, por una parte, para captación de agua, y también tenía una pequeña producción eléctrica, porque hay unas torres que ahora mismo son, bueno, pues, las... están llenas de nidos de cigüeñas y demás, ¿no? Entonces, es un lugar que, claro, está, digamos, una barrera que antes se cerraba sobre el Jarama y demás, y ese lugar es uno de los que Fernando sugería que, arreglándolo un poco, porque paisajísticamente es una maravilla, otro lugar es la... el puente de Valdealcalá, es una maravilla, yo allí estuve... el puente de Valdealcalá es un puente que pasa sobre el arroyo de Viñuelas, justo, 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 haciendo límite hacia el monte de Viñuelas, ¿no? Bueno, yo lo había visto desde la parte de dentro de San Sebastián de los Reyes, pero es muy difícil, porque el arroyo sale con mucha vegetación, mucho rosal salvaje, mucho espino y demás, me pude acercar, se ve tan solo un arco, curiosamente, el arco me llamaba la atención de que estaba tapado como una reja, y veo allí unas tortugas, ¿no? en el... y digo, estos son tortugas que la gente, bueno, se harta de tenerlas en casa y las echa, ¿no? Y hablándolo con Fernando Guterres me dice, no, no, dice, es una tortuga, es el galápago leproso, es una especie autóctona de ahí, y tal, o sea, que... y es otro de los sitios que... que Fernando me decía que eso con un poco de inversión se podría hacer, limpiar y demás, y hacer una zona visitable. Estas y otras curiosidades eran públicas a partir del 4 de mayo de 2018, fecha en la que se abre una exposición con 40 imágenes seleccionadas y se presenta el libro que recoge 50 de estas fotografías, todas ellas con detalles de su ubicación y del entorno.